Que eso es lo peor O sea, nos fuimos por muy poco Por muy poco, chicos Por dos puntitos Por muy poco Mierda Que cagada, men Que cagada, men Que pena Dios Va hecho bien Lo han hecho bien Es que hoy ha muerto demasiada gente Sobre todo mucha gente Que tenía mucha comunidad ¿Sabes? No sé por qué Es muy triste No, yo no estaba contra Andy No sé por qué No sé por qué No sé por qué Gracias.